Hola gente de YouTube y de PokeMMO, el día de hoy vengo a traerles el análisis competitivo de todo mi equipo STAL y chicos a ver yo sé que muchos de ustedes no les gustan los equipos poleros, yo lo respeto para ustedes completamente sin embargo hay gente que si les gusta así que este vídeo para ellos, sin más bueno el punto es chicos de que con este equipo voy a contarles un poquito de la historia yo me hubiera hecho otro equipo que puntualmente es este que van a ver aquí a continuación un equipo que se supone que era como para atrapar, para trolear, un poquito, un poquito que era como para eso mano era este equipo de acá ¿no? un equipo que al principio funcionó bien pero luego me dio muchísimas rachas de pérdidas es decir, este equipo como tal al principio funcionó perfecto pero luego empezaron a perder, pierde, pierde, pierde y pierde muchos combates y yo digo mano la verdad es que he perdido muchos combates y estaba a un combate de llegar al rango novato y yo dije papi yo eso no lo puedo permitir, entonces me puse manos a la obra y creé un equipo gualero sin embargo chicos tengo que decirles de que el equipo gualero si bien ha funcionado mucho y ha tenido rachas de hasta 17 victorias seguidas, 12 victorias seguidas y el punto es que este equipo gana muchas partidas o sea yo sé que a ustedes posiblemente el STAL no les guste y yo lo entiendo muchachos la verdad yo lo entiendo, pero si el equipo realmente, y te digo en serio, realmente a victorias yo sinceramente yo lo aprovecharía si lo que quieres es subir de elo o conseguir puntos de batalla yo no más digo, por si acaso hay alguna persona en los comentarios vaya el punto es que vamos a empezar entonces a revisar el equipo, ya sabes la historia, el por qué fue creado porque literal, yo estaba desde rango a un combate de ese rango novato a uno, por la cantidad de combates que perdí en ese momento y sin embargo chicos, con eso he llegado por lo menos hasta elo 702 es decir, literalmente estoy a 40 puntos de llegar al top 100 de OU que específicamente en OU es más difícil por el hecho de que hay tanta gente jugando el punto es que el equipo funciona bastante bien vale, entonces, ya sabiendo la primicia de qué tipo de equipo es que es un equipo walero, sin más decir vamos a ver entonces, cómo están conformados estos Pokémon y qué tienen de especial bueno mi gente, entonces me he puesto en modo Android simplemente para que podamos detallar un poquito mejor el equipo y vamos a empezar directamente con Glyscore a ver muchachos, el equipo si bien es el caso de que es un equipo walero yo tenía en plan jugar algo tipo eso de sustituto, protección ustedes saben chicos, pero yo dije, mano, vamos a llevar esto quizás al siguiente nivel vamos a utilizar en este caso un Glyscore que, hey, no es precisamente el Glyscore más raro del mundo de hecho se usa bastante pero pensé que en este equipo puntualmente calzaba súper bien te lo digo por qué porque un Glyscore que no sea defensivo físico sino que sea literalmente naturaleza cauto defensivo especial, tal cual como lo estás viendo acá full PS y full defensa especial sorprende bastante, sorprende muchísimo más de lo que parece es decir, ha llegado a aguantar este Pokémon poder oculto de tipo hielo y siempre los aguanta de Zapdos y eso me da chance, por lo menos, para poder meter Tóxico y chicos, el punto del equipo es simplemente este meter Tóxico, meter Sustituto te autoenvenenas por la Toxisfera que claramente es un Glyscore de Antídoto metes Protección, ¿sabes? o sea, Tóxico, Susti, Protect vas avanzando turno, avanza turno y cuando no sea necesario, pues pegas con Terremoto la idea del equipo principalmente es esa envenenar a cualquier Pokémon y causar el desgaste por turnos de hecho, hay un combate que subí a mi canal que seguramente te lo estaré mostrando por aquí en el cual duré literalmente hasta el final del combate es decir, pasé una hora en combate hasta que la Ranked se acabó solita el equipo es lo suficientemente duradero pero eso sí, tienes que tener bastante cuidado a ver, ¿te aguanta poderes oculto de tipo hielo? sí, ¿te aguanta Hidrobomba de Rotom? sí, pero igual juegalo con precaución es decir, no te exaltes tanto sí puede aguantar ataques especiales pero evita quizás dejarlo frente a cosas que le puedan hacer muchísimo daño no te digo, aguanta Hidrobombas de Rotom pero mucho cuidado de pronto no vaya a ser un Rotom Specs así que juega con precaución, ¿vale? igual, otra cosa muy importante del equipo el Protección porque este ataque mano es súper importante porque nos ayuda a saber qué es lo que va a hacer el rival miren, en PvP se juegan mucho las cintas elegidas se juega mucho el truco se juega mucho, vaya, el tema de las predicciones sin embargo, Protección lo tenemos literalmente con 4 de 6 Pokémon y créanme que yo considero que el equipo es especialmente bueno por eso si tú sabes predecir y tú, vaya, sabes qué es lo que va a tirar tu enemigo o sabes qué ataque es el que ya tiene tú puedes decir bueno, este Pokémon me lanzó Vendaval ya sé que es atacante uy, no, este Pokémon de repente me hizo tóxico ya sé que es defensivo y así tú te vas maquinando la idea de cómo llevar el combate más adelante y te lo digo especialmente este Glyscore es súper bueno para esta labor y bueno, como te digo el Protección lo tenemos en varios Pokémon para aprovechar esto no tengo mucho más que comentar de Glyscore muchachos sinceramente es uno que puedo decir que es relativamente estándar a ver, quizás no sea tan usado como varios más pero pues igual es un Glyscore que te digo para el equipo renta mucho renta muchísimo por ejemplo, contra equipos de arena papi, un Excadrill nada que... a ver, a Glyscore qué le va a hacer nada un Garchon Cometa Draco qué le va a hacer soy cauto no me tira con... a ver, no me pega con Terremoto con Cometa Draco a lo mucho si alguno tiene Garra pero igual el Garra lo aguanta lo suficientemente bien y la idea es esa si tenemos la oportunidad de envenenar a cualquier Pokémon envenénalo poco más que decir de Glyscore sinceramente un Pokémon que para el equipo renta súper bien el tema de los EPS es full PS y defensa especial sin más naturaleza cauta tips papi que sean los competentes a ver, si puedes tener velocidad mejor pero yo tengo PS, defensa y defensa especial porque pues lo compré sin más el siguiente Pokémon chicos un Pokémon legendario muy bueno para los equipos Stahl ni más ni menos que Suicune a ver chicos en este caso Suicune al principio quería jugarlo tipo el Suicune de paz mental de descanso sonámbulo el típico Suicune de siempre pero en vista de que Serperio no se está viendo demasiado y que hay muchos atacantes físicos que realmente son de muchísimo cuidado contra este equipo darte un ejemplo Kabutops Mamoswain otros Gyarados que sí que quieras tener un latigazo pero es al menos aguanta uno y muchos Pokémon de ese estilo Pythor sobre todo también preferí entonces hacerlo full naturaleza osada sabes que suba defensa física que baja ataque físico esto tengo full 31 porque es un legendario se puede colocar sin problemas yo tengo full defensa física PS y defensa pero en el set acuérdense de lo que les comenté con Glyscore de que el equipo se utiliza para hacer protección sustituto y por supuesto para envenenar este claramente es el caso de Suicune sí que Scaldar puede quemar pero Scaldar nos interesa quemar principalmente a Pokémon que no podamos envenenar ejemplo Pokémon venenos Pokémon aceros por lo menos si no lo envenenamos al menos lo quemamos que igual sigue siendo un desgaste interesante y Suicune precisamente está decente con este rol por el hecho que tiene presión porque no solamente lo va a gastar la vida con esto sino que de paso le gasta los PPs y este Pokémon especialmente para eso es bastante bueno ¿por qué? ¿te acuerdas de lo que les dije que Serpeno se ve mucho? pues miren Suicune se mete atrás del sustituto le mete en lluevehojas gastó dos PPs por la presión haces protección gastó otros dos PPs te hizo lluevehojas ahora sí y te pegó y te rompe el sustituto papi se gastó seis PPs ya con eso y haces otra protección y te desgastaste todos los PPs lluevehojas y a partir de ahí pues ya Serpeno no te toca así que muy importante ese detallito y es por eso que este Suicune también lo juego de la misma forma que Glaze Core papi sustituto protección tóxico y escaldar sin más no hay nada más que explicar es un Pokémon que tanquea mucho y lo considero muy necesario para casi cualquier equipo que sea defensivo es muy buen Pokémon te lo digo sigamos con Weezing porque claro yo especialmente hablando de Serperior justamente no puedo depender solamente de Glaze Core no puedo depender tampoco de Blizz ni de Serperior o sea el tema de Serperior y algunas luchas como con Keldur como Minshaw algunos Among Us por ejemplo que veamos con Keldur tiene el tema de Lagayas otros Glaze Core por ejemplo tiene el tema del Antídoto y Pokémon que tienen habilidades que sean beneficiosas este Pokémon te lo digo es vital yo al principio quería cambiarlo pero me di cuenta que este Pokémon es vital para que el equipo funcione a ver puedes apoyarte a las Puebas Tóxicas que si bien es cierto no son tan necesarias alguna que otra ocasión esta ayudita te va a ser muy útil te lo digo muy en serio las Puebas Tóxicas son bastante necesarias en este Pokémon Pombalodo Pombalodo principalmente por si sale algún Pokémon al cambio por ejemplo Rotom a ver que no haya pisado ante las Puebas Tóxicas es decir tú metes las Puebas vale le quitas la evitación Rotom puede ser envenenado pero digamos que no antes de que las coloques ¿me entiendes? bueno Pombalodo está más que nada para pegar lograr envenenar normal y pues según sea el caso ir desgastando importante Wisin en nuestro seguro principalmente ante Pokémon como por ejemplo a Mongoose ya que este Pokémon le quita la habilidad de regeneración y cada vez que cambia ese Pokémon no se va a curar por nada del mundo por ende chicos Wisin yo lo recomiendo siempre que lo saque en frente a cualquiera Mongoose independientemente si te va a dormir o no sácalo para que no recupere vida poco a poco vas desgastando esos Mongoose que te digo va a ser muy necesario tenemos lanzallamas pues obviamente por si acaso se nos ocurre o podemos pegarle a Scyzor pegarle a Metagross pegarle a Ferroton miren Pokémon que simplemente hace mucho daño de lanzallamas y realmente chicos en cualquier equipo yo recomiendo siempre un ataque tipo fuego y este creo que era el mejor caso posible para eso bueno obviamente la habilidad muy importante por favor no lo jueguen con levitación jueguenlo con gas reactivo que eso anula habilidades beneficiosas anula gallas anula respondón anula etcétera muchachos entonces es muy importante el objeto lo negro porque como se habrán dado cuenta este Pokémon no tiene dividido olor tiene protección ¿para qué? para lo mismo tanteo y precisamente protección viene bien ¿sabes por qué? porque cuando hay un Glyscore en el campo hay una cosa que si tú le quitas la habilidad en lugar de curarle a la vida le va a quitar el veneno a la vida entonces protección es para tanquear más en el campo y lograr ese desgaste adicional que posiblemente necesitemos entonces muy importante el protección en Whishing también y bueno poco más que decir es naturaleza osada ni más ni menos es full defensa física como estás viendo los EPS en este caso 2 EPS 2-5-2 en PSI defensa pero es un Pokémon que como defensa física como muralla y pues sobre todo por su habilidad lo considero vital para que el equipo realmente pueda funcionar y te lo digo es de los mejores Whishing que yo he probado por el momento y bueno ¿qué es lo que pasa con el equipo que me ha visto hasta ahora? papi un Pokémon que se hiperbostee muchísimo por ejemplo Dragonite por ejemplo Scizor o Pokémon que por si nos hagan muchos daños con algunos ataques vamos a necesitar cierto seguro de tipo acero y sobre todo para sacarlo frente a posibles envenenamientos no deseados ya sea que nos envenenen por ejemplo al Suicune o etcétera y tenemos y tenemos en este caso a Metagross un Metagross que está especialmente hecho y es un poquito diferente bueno un poquito no es un set de estándar digámoslo así pero que era muy necesario vamos a ver es un Metagross que estás viendo sus movimientos tiene puño bala tiene prioridad cosa que el equipo no tenía hasta el momento y puño bala pues realmente era muy necesario sobre todo para lidiar con el tema de Mamoswain que es muy importante algunas veces se verán Mamoswain que sean de banda focus cuando salga Metagross frente a Mamoswain yo meto puño bala al meter la trampa su terremoto desde el de banda focus el terremoto no lo tumba el Metagross y otro puño bala y ahora sí lo cargo el payaso y es muy necesario te lo digo en serio es muy muy necesario cabezas o zen está para esquina cuando llegamos a tener un cambio frente a Pokémon como Tentacruel contra Pokémon como por ejemplo con Keldur o simplemente para pegarle neutro a cualquier otra cosa realmente chicos yo podía colocarle hacerlo mixto colocarle psíquico pero creo que en este caso el cabezazo zen a mí me rendía un poquito más sobre todo por la forma en la que está hecho y también tenemos puño hielo que ojo muy importante aquí este Metagross es capaz de aguantar terremoto de cualquier tipo de Garchomp que no sea Bander que no sea Bander de cualquier tipo de Garchomp entonces sale Metagross de primero frente a Garchomp yo no meto trampas rocas yo meto puño hielo papi sin más o sea tengo la oportunidad de tumbarme ese Pokémon yo lo tumbo ya más adelante curaré el Metagross como ya lo veremos pero tengo la oportunidad de curarlo pero de tumbarme un Pokémon de uno entonces yo aprovecho para tumbarlo sin más y tenemos claramente las trampas rocas porque evidentemente hay cierto desgaste o ciertas cosas que necesitamos cubrir muy importante este Metagross también está hecho o pensado para lidiar contra Dragonite a ver normalmente Dragonite el mixto el que se lleva con lanzallamas nos va a dar problemas obviamente pero aguantamos el lanzallamas de cualquier tipo de Dragonite con vida esfera así que no te preocupes por eso tú metes el de Puño Hielo y ya veremos qué ocurrirá después el tema de la naturaleza en este caso con Metagross es firme y sí efectivamente esta vez no es defensiva es una naturaleza ofensiva pero vamos a ver el tema de los Zips tiene 31 en PS ataque defensa especial y velocidad lamentablemente está en 30 salió así no te puedo decir mucho el tema de los EPS vale los EPS tiene 124 EPS en ataque físico ¿por qué? porque esto es más que suficiente para que con Puño Hielo podamos tumbar a Garchomp más que suficiente o sea regaladísimo te lo digo full PS porque pues tenemos menos PS que defensa en estadísticas de Betagross entonces nos venía mucho mejor y tenemos 134 en defensa física para tanquear justamente los terremotos de los que te hago mención tanto los de Mamoswain como los de Garchomp y también aguantamos bastante bien los de Gliscor incluso a Gliscor podemos estar frente a él y pegarle Puño Hielo casi sin problemas entonces este reparto sinceramente chicos para mí es el ideal por lo menos para este set de Metagross y bueno tiene casco dentado sin más esto me ayuda muchísimo sobre todo para ganar algo de daño residual algunos Pokémon como Scizor que me hagan Puño Bala algunos Pokémon como Dragonite que me hagan Guerra Dragón o los de Extrema y muchísimos etcéteras de ataques de contacto que te lo digo viene bastante bastante bien en este Pokémon y chicos uno de los Pokémon que francamente a mí más me ha sorprendido ha sido Serperior pero escúchame te voy a decir el por qué chicos Serperior a ver este Pokémon yo creo que en todos mis directos que yo he jugado este equipo lo he dicho lo he admirado muchísimo porque es un Serperior defensivo naturaleza osada que tiene vaya full PS y defensa sin más o sea es full Wall como tal pero no tan Wall porque resulta que este Pokémon pese a que sea Wall entre comillas nos ofrece la suficiente presión ofensiva y te lo digo muy necesaria que tiene el equipo que yo digo mano cuando intenté cambiar este Pokémon sinceramente me hizo mucha falta te lo digo muchísima falta mira tiene huevojas para bostearse poder oculto despejar claramente nosotros no teníamos cómo quitarnos las rocas entonces optamos por Serperior para que cumpla esta labor y tiene síntesis para recuperarse un porcentaje de vida ahora muy importante acá ¿por qué digo que me ha sorprendido tanto Serperior? chicos ustedes ven este equipo y yo digo mano Umbrylum me da problemas Umbrylum me preocupa la verdad te dijera que Umbrylum danza espada vida esfera le quita menos de la mitad de vida a Serperior le da chance de hacer lluevehojas le da chance de hacer poder oculto y tumba Abrilum o sea el seguro de vida yo me di cuenta muy tarde me di cuenta muy tarde que tenía contra Umbrylum era este Pokémon también me ayuda mucho contra Gyarados porque claramente mira estás viendo lo que tengo Gyarados molesta está Serperior y te lo digo ha sido el Pokémon que más me ha sorprendido de todo el equipo incluso si no lo juegas es igual como así vaya con intenciones de que sea igual de verdad te lo recomiendo prueba el osado tipo yo vas a tranquilamente le quitaré el despejar para usarlo en un equipo estándar y lo usaré con Pulso Dragón pero de verdad te lo digo muy recomendado altísimamente recomendado y total este Pokémon me ha parecido una jodida maravilla sin lugar a dudas a ver no tengo mucho que decirte más de él o sea la verdad es que renta muchísimo aguanta muchos golpes sorpresivos de verdad da mucho control ofensivo total te lo digo que sigue siendo defensivo pero ya te entiendes y por último chicos por supuesto es un equipo estal un equipo valero no puede faltar la gordita y antes de que te preguntes algo si pude utilizar a Chansey pero Lissi en este caso me di cuenta de lo último que este tema del restos de la recuperación que tiene me era muy necesaria o sea la otra aguanta más pero créeme que la recuperación con restos era vital para este Pokémon por lo menos para mi caso este es full 31 con PS defensa defensa especial ya con eso bastaría o con ataque especial vaya y es full defensa física y PS un Blissy estándar pero este tiene rayo hielo y ustedes se preguntarán ¿por qué? chicos desde ya counter del equipo completo el counter de este equipo es un Hydreigon sustituto y maquinación es el counter confirmado de este equipo confirmado entonces para que no nos duela tanto ese problema usamos rayo hielo igualmente te digo que posiblemente no lo termines tumbando y por eso hay que tener muchísimo cuidado es porque esos Hydreigon pueden tener onda certera y eso pues Chansey esta Chansey no la cuenta así que mucho cuidado y bueno sin más decir que Chansey es muy importante porque cuando salgan volcaronas tú con Glyce porque es defensivo especial aguantas el golpe lo envenenas ya luego pues tú sacas tranquilamente la gordita que es para mede deseos que es para mede protección y así logras controlar ese problema un poquito mejor igual Blissy también está para tanquear bastante bien a Kindra bastante bien a Pokémon de lluvia que sean atacantes especiales a Zapdos y muchísimos etcétera o sea Blissy es muy necesario en cualquier equipo hasta además de que me ofrece el deseo para curar la vida completa de Suicune la vida completa de Wisin la vida completa de Metagross que no se pueden curar solitos entonces Blissy es un mejor dicho un Cleric casi necesario súper necesario para este equipo así tal cual bueno obviamente este Pokémon tiene que salir siempre frente a Starmis porque Starmis se usa muchísimo y bueno no le podrá pegar mucho sí pero Starmis usualmente no se va a quedar entonces cuando él cambia su Starmis nosotros hacemos teletransporte y sacaremos algún Pokémon que sea competente y poco más que decirle muchachos realmente el equipo puedo decirles con toda seguridad me ha dado una racha de victorias de 17 luego una racha de victorias de 12 victorias y luego sigo en racha o sea la cosa es que este equipo es buenísimo realmente si tú quieres subir rápido bueno rápido lo que te permite un Stal un equipo defensivo subir de elo y es altamente recomendado sin más muchachos realmente espero que el equipo les guste muchísimo por supuesto si quieres ver cómo funciona este equipo te voy a dejar un vídeo por aquí un directo en el cual usamos este equipo por completo en todo el día y me vas a dar la razón me vas a dar la razón de que el equipo es francamente muy muy bueno nada chicos sin más que decir nos vemos en otro vídeo por cierto suscríbete que ya casi llegamos a los 50 mil suscriptores hasta otra